En la Asamblea Departamental de Antioquia se realizó el foro para dónde va nuestra caficultura, donde asistieron representantes de la Federación Nacional de Cafeteros en el departamento y caficultores. Se habló de las problemáticas y alternativas que los productores de café le presentarán al Gobierno Nacional acerca de la contribución cafetera. Pero nosotros lo que queremos es que se nos diga con claridad qué es lo que el Gobierno busca con el aumento de la contribución cafetera. Y lo que queremos es que no se aumente esa contribución fundamentalmente. También que se nos garantice un precio de sustentación. En el foro también se habló de la caída del precio del producto y acerca del aumento de la contribución, que es un aporte que este gremio realiza al vender el producto para contribuir al sostenimiento de las instituciones cafeteras. También se habló de la baja productividad del café y las condiciones climáticas que están afectando. El presente y el futuro, porque el presente estamos al 50% de la producción de lo que hacíamos hace 20 años. Y el futuro es que vamos a reducir otros 50% con la situación que estamos viviendo de que el Gobierno nos quiere subir los impuestos, la contribución cafetera. Y eso es desanimar la producción. Los caficultores esperan que el Gobierno intervenga en las dificultades del gremio para brindarle mejores garantías económicas.